Fui en busca del dinero Y que ya estamos, no se alcanza Si vamos todo, te invito a ser Si vamos todo, te invito a ser Estaban listos para el cueque Y se acordara de su advención Si solamente se acercara, me contara tus secretos Si solamente podríamos salvar el origen Si solamente se acercara, me contara tus secretos 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 Si solamente se acercara, me contara tus secretos